El miércoles de la veda de inauguraciones de obras públicas, debido a la campaña electoral, el consultorio jurídico del Poder Ejecutivo advirtió no sólo el presidente Abinader debe abstenerse de este tipo de actos, sino todo el tren gubernamental. Jessica Soriano nos amplía el directo desde el Congreso Nacional. Gracias, buenas tardes. A pocas horas para que se cumpla el plazo que prohíbe las inauguraciones por parte del gobierno, el calendario de la Junta Central Electoral para las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo empieza a correr. Para el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, la prohibición que contempla el artículo 210 de la Ley 20-23 sobre régimen electoral no es exclusiva del presidente Abinader, sino que todo funcionario debe abstenerse a inaugurar obras. No es que el presidente, como dijo alguien, puede delegar a la vicepresidenta o al ministro para que vayan a inaugurar, es que no pueden las autoridades del gobierno central participar en actos inaugurales a partir de esa fecha. Pero para algunos de la oposición, muchos funcionarios van a desacatar la ley y llaman a la Junta Central Electoral a que aplique las sanciones correspondientes. Nosotros esperamos que la Junta Central Electoral, como garantista de la paz social de la República Dominicana, pues tome las restricciones de lugar en un país que desea régimen de consecuencia ante las constantes violaciones en los procesos que ocurren en la República Dominicana. ¿Qué debe hacer la Junta en ese caso? Velar porque se cumpla que ningún funcionario, ni el presidente Luis Abinader, inaugure ningún tipo de obras. Conforme a lo establecido en el párrafo 6 del artículo 210 de la Ley de Régimen Electoral, 60 días antes de las elecciones, se deben de paralizar las inauguraciones. Durante los últimos días desde la presidencia se han acelerado las inauguraciones de unas 15 obras de diferentes dimensiones. Será este miércoles 20 de marzo a las 12 de la medianoche cuando tanto el presidente Luis Abinader como sus funcionarios ya no podrán inaugurar obras. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. El presidente encabezó este martes enazo a los actos conmemorativos por el aniversario 180 de la batalla del 19 de marzo y aprovechó para inaugurar varias obras. Héctor Abreu con los detalles desde esa ciudad. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, el presidente de la República agotó una amplia agenda la mañana de hoy aquí en esta provincia de Azoa donde dejó inauguradas tres obras de importancia, entre ellas un centro de la UAS. Esta ciudad universitaria, más allá de las clases y de la docencia, se convierte en el centro de la cultura de aquí de Azoa. Pero además, yo pienso a los miles de estudiantes que tienen que desplazarse a otras extensiones y que ya no van a tener que hacer. Estamos convencidos de que la base donde se construye el futuro de un país es la educación. Un joven capacitado suma al desarrollo de una nación y aquí esta administración para cumplir con la promesa de construir un mejor futuro para la República Dominicana. Durante la visita del presidente de la República a esta provincia se han realizado diversas actividades en honor al 180 aniversario de la gesta del 19 de marzo de 1844. En un momento muy importante, trascendental para la historia de la República Dominicana y es que tenemos la crisis que ha tocado fondo en Haití y por lo tanto hay que reforzar el patriotismo y la unidad del pueblo dominicano. La conmemoración del 180 aniversario de la batalla de Azoa del 19 de marzo que reafirmó ese grito de independencia proclamado el 27 de febrero de 1844. Finalmente el presidente de la República encabezó el desfile cívico militar aquí en esta provincia de Azoa con motivo del 180 aniversario de la batalla del 19 de marzo de 1844. Esta es toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias Héctor. El presidente del Conex, Celso Marrancini, felicitó a los candidatos presidenciales Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez que hayan aceptado participar en el debate convocado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Y realmente yo creo que como democracia avanzamos con este gesto que han tenido estos tres líderes y que realmente va a ser un antes y después en nuestro país. De lo que se trata es que los principales candidatos puedan estar juntos por primera vez en la historia de nuestro país explicándole a la población su plan de gobierno. Así que eso es un logro muy importante y debemos seguirlo impulsando y fortaleciendo. El debate se realizará el próximo 24 de abril. FEDOMO y la Liga Municipal sugirieron a Ángel cambiar la fecha del debate al recordar que el 24 de abril se realizará la ceremonia de toma de posesión de los nuevos ayuntamientos en todo el país. Una carta enviada a Ángel sugirieron que puedan identificar una nueva fecha para la realización del debate lo que evitará que se solapen dos eventos de gran relevancia para el país y permitirá una atención plena en ambos momentos. Vamos a retornar ahora con nuestra compañera Jaycee Capellán que se encuentra en las afueras del centro penitenciario La Victoria donde hace apenas unos minutos se informó que el número de muertos se elevó a 11 en ese centro tras el incendio que ocurrió en dos celdas en ese centro penitenciario. Vamos a pasar con Jaycee que está con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Jaycee. Gracias. Así es aquí en las afueras de la cárcel de La Victoria, además de los familiares de los reclusos en espera de información, se encuentra el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien acaba de hacer un recorrido dentro de la instalación. Vamos a escuchar lo que actualmente está diciendo. Manuel María Mercedes, ¿qué tal? Acaba usted de salir del penal. Queremos saber las informaciones que recabó durante su recorrido que se extendió por algunas horas. Sí, mire, la verdad que nos vamos de aquí. Lo que ahí sucedió no se puede explicar, porque la verdad que estamos en una tragedia que ha sufrido el pueblo dominicano y que sobre todo han pagado la consecuencia a los más pobres. como resultado de que no hemos sido escuchados en la crónica de una muerte anunciada de un cementerio de hombre vivo que nadie le quiso poner atención y que hoy es el primer tema que está en los medios de comunicación. Mire, la cantidad de muertos que hay ahí ahora mismo, en estos momentos, ahora, ahora sobrepasan 15, no 3 como se habían anunciado. El Ministerio Público dijo hace apenas un momento que eran 11 los fallecidos. Va mucho más, según las informaciones que nosotros tenemos. Pero, al final de la jornada, el sol va al umbral y la luz en el túnel. Porque, oiga, ¿qué pasa? En la celda 3 y 4, donde se originó, ¿verdad?, el incendio, habían 600 personas. ¿Por qué ellos no entregan a los medios de comunicación el listado de los 600 y no le dicen a los familiares, miren, aquí habían 600, ¿verdad? Aquí, miren, cuánto hay aquí. Y se puede determinar en un conteo. Y, además, vamos a decirle al pueblo en las próximas horas y también por qué se originó el conflicto, que no fue un corte de circuito. Ahí hay manos, y lo decimos responsablemente, criminales, que fueron los causantes de ese fuego y tendrán que ser investigados y tendrán que ser sometidos. Por lo que nosotros estamos pidiendo desde ya que se ordene la Procuraduría General de la República una profunda y exhaustiva investigación donde ellos no sean juez y parte. Porque es que las investigaciones que se hacen aquí son a media, porque ellos mismos las hacen, ellos mismos cometen el hecho y ellos mismos se investigan. Usted dice, entonces, que el siniestro fue intencional, ¿o fue un cortocircuito? Eso no fue un cortocircuito. Las investigaciones preliminares que tenemos, estamos en presencia de que no fue un cortocircuito, como se quiere hacer vender a la población. Eso va mucho más allá y nosotros, si no lo dicen las autoridades, nosotros como Derechos Humanos se lo vamos a decir a los familiares para que se querellen y ponen a disposición los abogados y más allá de lo que se ha estado diciendo. Pero adelantenos algo, ¿cuáles son esas pruebas? La tenemos del negocio, los traslados que hubieron ahí, la inconformidad que tenían los privados de libertad de la 3 y 4, entre otras, que lo vamos a revelar con punto y coma, como siempre, responsablemente como Derechos Humanos hemos tenido. Hemos pedido a las autoridades de esta población de que habiliten calpa para que con el listado le informen a los privados de libertad, sobre todo a las víctimas que realmente están sufriendo en consecuencia esta tragedia. Bueno, muchísimas gracias, Manuel María y Mercedes. Desde aquí, tras conversar con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo vuelvo con ustedes a los estudios. Jaycee, gracias. Nosotros, por supuesto, continuaremos dando estrecho seguimiento a todo lo que acontezca en torno a esta situación lamentable, donde hasta el momento se reportan al menos 11 muertos tras ese incendio en La Victoria. Con candados fue cerrado un centro educativo en San Francisco de Macorís en protesta por la falta de personal docente. Las asociaciones de padres, madres y amigos de la Escuela Otalicio de Peña Páez aseguraron que llevan semanas esperando que desde el Distrito Educativo 0706 envíen los docentes necesarios para continuar con la docencia. Que ya que no es mendigando que nosotros estamos, ya que es un deber constitucional que a los niños no se les niegue la educación. Por eso estamos aquí en el día de hoy y vamos a hacer un paro hasta tanto sea definitivo que se nombre profesor para que esos niños no pierdan el pan de las enseñanzas. La directora de la Escuela, María Dolores Disla, aseguró que ha realizado las diligencias para que envíen los docentes lo que no ha tenido respuesta por parte de las autoridades. La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad del Senado discutió este martes el proyecto de ley que crea el Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres. Al encuentro asistieron el consultor del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y otras autoridades. El proyecto fue impulsado por el Ministerio de Defensa a través del Poder Ejecutivo y busca crear un órgano dentro de las Fuerzas Armadas para auxiliar a las instituciones que se encargan de crisis. Este proyecto se debate mientras el país han ocurrido dos tragedias recientes como el incendio de la cárcel La Victoria y el incendio en el Carnaval de Salcedo. Cambiamos de tema porque la proliferación de comercios informales así como de grandes negocios, muchos de ellos sin parqueos a ambos lados de la carretera de San Isidro, agravan la caótica vialidad en la zona donde conchos, motoconchos y voladoras conviven en los estrechos carriles con camiones pesados y vehículos familiares. Sandy Cueva se encuentra en directo desde Esa Vía, Comás. Gracias efectivamente al crecimiento de manera desorganizada y sin planificación urbanística del comercio en la antigua autopista San Isidro se ha convertido en una preocupación para quienes transitan diariamente por la vía. Aquí los transeúntes no tienen facilidad de moverse. ¿Por qué? Porque la ampliación ha dejado muchos comercios sin parqueos y eso significa que el transeúnte, al ellos tomar los parqueos, la acera como parqueo, tienen que movilizarse a la calle, un peligro total. Debido a la falta de parqueos, los clientes deben estacionar sus vehículos en la calle y en las aceras, bloqueando el paso de los peatones que deben arriesgarse caminando por la concurrida vía. Es un caos, uno tiene que tirarse a la calle, no a la acera, no a la calle. Entonces los vehículos han golpeado a mucha gente también, lo han chocado, máximamente los motoristas. Insoportable, porque tú no encuentras por dónde caminar, tú no encuentras por dónde caminar, el peatón aquí es un desastre, un desastre. Luego de la ampliación de la autopista de San Isidro, establecimientos comerciales como restaurantes, gomeras y otras empresas, se han quedado sin suficientes espacios, lo que limita tener estacionamientos. Desde que comenzó la reconstrucción, la ampliación de la avenida, ha sido un eterno problema. Para cruzar, y todavía sigue siéndolo, porque si ya no bien somos nosotros, los transeúntes, son los conductores, sobre todo los motoristas. El director de planeamiento urbano del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, asegura que cuando esos comercios fueron aprobados hace décadas, no pensaron en el desarrollo de la demarcación. Mantener la demanda de la población que va a cualquier tipo de comercio. Yo le digo a la gente, y sobre todo a los comerciantes, que no tengan miedo en tener la cantidad de parqueos, porque históricamente está demostrado que los comercios sin parqueos son comercios que han ido fracasando en el tiempo. El funcionario indicó además que Obras Públicas aún está a tiempo de crear nuevos parqueos y así evitar que colapse el desplazamiento de los transeúntes. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Cuando regresemos, justicia exigen familiares de joven cuyo cadáver fue encontrado en una cisterna. Agricultores en San Juan se convierten en policías de sus parcelas debido a los constantes robos. ¡Gracias por ver!